A través de un convenio de colaboración que se firmó con el Ayuntamiento de La Paz, el Servicio Nacional de Empleo, EPI México y la Secretaría de Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social, donde impulsarán la formación académica a jóvenes a través de becas y colocación en algunas de las dependencias gubernamentales. O sea, creo que para ninguno de los que estamos acá es novedad el mundo que están enfrentando nuestras juventudes. Un mundo precario, un mundo sin acceso a vivienda, pero este problema no es de ellos, es de todos. Entonces, este es un llamado, esta iniciativa es una semillita, es un primer paso para que juntos estrechemos lazos, como lo estamos haciendo el día de hoy con el Gobierno Municipal, la Secretaría de Trabajo y la Embajada de Estados Unidos, y sigamos invirtiendo en el futuro de nuestras juventudes. La juventud mexicana enfrenta una situación difícil en cuanto a la oportunidad laboral. En Baja California Sur, algunos jóvenes encuentran difícil iniciar su carrera profesional dentro de su propio estado. Queremos apoyar a las juventud mexicano. Voy a decir políticas públicas, no porque sean políticos, pero todo viene a impactar en la vida pública. Con el objetivo de contribuir al aumento de oportunidades de desarrollo de competencias socioambientales y para que los jóvenes de 14 a 29 años de la capital del estado consigan un empleo digno, caminos hacia un futuro vibrante, consiste en un acompañamiento de empleabilidad durante 40 horas semanales para colaborar en acciones a favor de la conservación del medio ambiente en Baja California Sur.